¿Qué tal Naguish? 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 Esto ya no es sofá, no, porque como voy, ya ni lo enseñó, coquio o almendra, alfongolín, pimienta, pimienta, clavo, paz, canela, comida, chiti, hosties, domígio, metiós, guis, alcapá, zeto, metiós, gui, azúcar, chocolate, guía, aceito, seti. Espíritu, avé, ajú, chuquén esties, guau, giti. Víjate, vim, ajú, fíjate, vim, ajú, 아주, avé, ajú, amán, amén, 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 amén. de napas, de la pimienta, de la canela, de la mel, oreja, a con colín. Esta es una broma. ¿Se va a comer? Sí, sí. No. 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 Pero no. No se va a comer. Si. Se va a comer. No. 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 La dos que le damos a la frontera por la frontera y entonces le damos a la frontera. ¿Por qué no lo damos a la frontera? ¿Por qué no le damos a la frontera? Sin embargo, si te lo damos a la frontera. Salud Agroba la baguette con la baguette. No se va a hacer nada. No se va a hacer nada. María. Y ya está listo. 2 1 2 3 4 7 6 7 5 7 8 8 20 12 12 12 y 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